Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 106, 105 del reglamento procederemos a desahogar la solicitud de moción suspensiva. La moción suspensiva viene suscrita por 10 senadoras y senadores, con lo que cubre el requisito establecido por el reglamento en el artículo 105 del Senado. Consulto a la Asamblea si existe algún impugnador de la moción presentada. Senador Narro tiene el uso de la palabra. Nosotros estamos en contra de esta moción, no recibimos como grupo parlamentario indicaciones de nadie, un tema que se ha debatido al interior de la fracción parlamentaria, se ha debatido también con los compañeros de los otros grupos parlamentarios con los que juntos construimos este bloque, esta coalición de Juntos Haremos Historia, con los compañeros del Verde, del Partido del Trabajo y del Partido de Encuentro Social. Entonces, es un tema que lo hemos debatido, que lo hemos discutido, que ayer en las comisiones lo volvimos a comentar y que nosotros planteamos que se deseche la moción suspensiva. O sea, hemos discutido el tema, entendemos… No, nosotros como grupo parlamentario tenemos varios días discutiéndolo, tenemos varios días en reflexión desde que llegó la propuesta el primero de septiembre a la Cámara de Diputados, hemos estado en comunicación con nuestros compañeros diputados federales y planteamos que como nunca hoy el presidente de la República mantiene el mando del Ejército, un civil, que los gabinetes de seguridad los preside la secretaria de Seguridad Pública y que la Guardia Nacional rinde informes, rinde informa ante este pleno del Senado de la República. Entonces, nosotros planteamos que como nunca también hoy se ha cuidado el tema del uso medido de la fuerza por parte de la Guardia Nacional, se ha cuidado el tema de la cadena de custodia y se ha cuidado el tema de los derechos humanos como no haya pasado en la historia de este país. No tenemos un solo incidente de violación de derechos humanos en lo fundamental que se haya cometido por la Guardia Nacional, por eso estamos planteando que se deseche la propuesta y pasemos a la discusión de fondo. Es cuanto. Muchas gracias, presidente.